es un nuevo video para... ya listo, hey chicos es un nuevo video para el canal ok, hoy vamos a estar jugando free como ya me conocen, juego free soy freycioso y jugamos duelo de escuadra bermuda uuuu uuuu vamos, vamos, vamos ok ok, ellos solo utilizan... y 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